Sonidos Enrique Álvarez Policia Nena que no baila más champeta y yo La invité La invité a una caseta y yo La baila se muestra bien pa' cantar Y en mi modo la prende México que aquí quiere correr ¡Viva! Esa trama Me gusta que le baila Y que la coja de lado a lado Y que la pegue contra la pared Esa rinconada es la trama Me gusta que le baila apretado Y que la coja de lado a lado Y que le baile pero bienveniao Hasta bajo Hasta mami Le botó el techo Me dice que esto es lo mejor El marín Me dice que llevará Toda amiga saltó I'm very vain 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 ¿Cómo dice? El cerebro es la versión que cayó La invité La invité misma Una candela Y yo Agarré La vaina se puso bien pa' cantar Y el mismo yo la prende Me dijo que alguien quiere volver ¡Eh! Ahora baila bien ma' ganó Y yo me tomo con ella Apenas que empezaron Él es peluca con ella Apenas que empezaron Y la rumba ataca Apenas que empezaron Apenas que empezaron Ella a mí sí me camina Ella a mí sí me camina Y ya a mí sí me camina ¡Gracias!